Hola, agéndate con Bravísimo en la exposición de Chanoir, el colgado en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. El colgado de Chanoir es una exposición del artista grafitero colombro francés que recorre 20 años de su trayectoria como grafitero en Europa, en Norteamérica y en Bogotá. La intención de traerlo al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es mostrar todo su trabajo desde el video, desde la fotografía, desde el grafiti como tal in situ que se realizó acá en el museo y desde el trabajo en pintura. Son 20 años que el artista ha hecho de trabajo en diferentes campos de muros en España, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos. El Minuto de Dios recibe a Chanoir en estos 20 años de su trabajo y su trayectoria y la invitación es para que toda la localidad del barrio Minuto de Dios, de Engativá y de Bogotá y todos los grafiteros se acerquen y vean toda su influencia y su trayectoria a partir del grafiti, la pintura y el video. La invitación es para que vengan y visiten la exposición del artista colombo francés y grafitero Chanoir, el Colgado, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en el barrio Minuto de Dios. Estamos hasta el 14 de marzo y los horarios son de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 y media y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!